¡Uy! Ya lo vio usted, ya está aquí con nosotros en el foro Régulo Caro, visita de lujo, visita de honor. ¿Cómo estás, Régulo? Bienvenido. Gracias, contento de estar nuevamente acá en Guadalajara ya después de algunos años que no venía. Oye, sí, oye, ¿qué onda? Ya nos estabas diciendo ahorita fuera del aire que tenés un rato, ¿eh? Sí, fácil, más de tres años que no venía y pues ahorita ya venimos con disco nuevo, canciones nuevas y contento de estar de regreso por acá. Seguramente ya extrañabas las tortas ahogadas y los taquitos y todo eso, ¿no? Sí, antes de irme tengo que probar las tortas ahogadas. Tacos ya, tacos ya comí toda la semana. Oye, Régulo, pues bienvenido aquí a Quiero TV Sin Filtro, aquí es tu casa. Y pues platícanos de este nuevo sencillo Conflicto de Quererte. Conflicto de Quererte es el nuevo sencillo que viene del disco nuevo que hice que se llama Régulo Caro contra Emilio Garra. Pues tuve prácticamente toda la pandemia con tiempo libre para hacer este disco. Es un disco bien completo con 22 temas. Uno de esos temas es Conflicto de Quererte que es una composición de un compositor amigo mío Giovanni Cabrera de Copa Samu y Juan. Y pues decidimos arrancar con este tema porque es algo como que ya está, ya toca mi estilo más o menos. Y con esto empezamos el 2022. Entonces contentos de que ya queremos venir aquí a México a trabajar con él. Padrísimo. ¿Cómo fue el proceso de esta canción? Platícanos, porfa. Pues la rola, pues como te digo con Giovanni, ya le he grabado otras rolas, un lujo de tenerte, ya la grabé. Entonces ya conoce mi estilo. Me dijo, ¿sabes qué? Tengo una canción que te pueda quedar a ti. Haz la tuya. Y dije, pues la hago mía. Y la hiciste tuya. Y la hice mía. ¡Qué bien! Y pues grabamos este video allá en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. Quisimos hacerlo tipo novela de misterios, así como de detectives. Entonces algo haciendo el papel de Regulo Caro y de este alter ego que tengo que se llama Emilio Garra. Y estuvo padre, la verdad. Estuvo diferente el video. Oye, Regulo, yo tengo una pregunta que me causa como mucha intriga y es cómo funciona la dualidad entre Emilio Garra y Regulo Caro. Pues mira, todo nació porque pues yo, es como representar las dos facetas musicales que tengo, Regulo Caro, como el cantante romántico de balada y Emilio Garra, pues lo hicimos para que fuera como esa contraparte de los corridos. Que pues yo empecé haciendo corridos en principio de mi carrera y pues siempre los he tenido, pero pues también transicioné a lo romántico y ya pues la gente a veces se confundía. Oye, pues ¿qué no cantas corridos o cantas románticas? O pues... Contexto. Entonces bueno, Emilio Garra, este lado, este lado. La de izquierda, la de derecha. Ese es Emilio Garra y este es el lado de Regulo Caro. Ándale. Está bien, ¿eh? Y empecé a jugar con esa idea porque pues en los gringos lo hacen los artistas americanos y yo me acuerdo de Eminem. Sí. Eminem salió con ese concepto de que yo fui el primero que hizo eso y dije, pues sería padre hacer algo así, diferente. Guau, ¿no? Qué padre, honestamente. Que la gente me tira de loco, pero... No, está padre eso. Nos gusta, nos gusta. Sí, claro. De hecho, a ver, ahorita que mencionas que cantas corridos y música romántica, ¿qué te gusta más? ¿Cantar y componer corridos o música romántica? ¿Qué disfrutar? Ay, pues yo creo que es como dicen el día y la noche, de día Regulo Caro y de noche Emilio Garra. Ándale. Qué fuerte. 50-50. Me gustan nada más facetas con los corridos, pues me da mucho espacio para explorar y sacar tonadas y cosas nuevas con la música romántica. Igual también, pues... La música. Sí me bañé. Te ataca la mosca, te ataca. Y con lo romántico igual, pues tengo que andar así como tender el sentimiento para empezar a hacer música romántica. Entonces, como que tiene sus moods ahí de repente. Padrísimo. Oye, y platícanos. Sabemos que desde los 13 años tú ya estabas ahí enfocado a la música, ¿no? Y todo esto ya empezabas a cantar, a hacer tus pininos y todo este asunto. Pero ¿en qué momento dijiste me quiero dedicar a la música, esto es lo mío? Sí, empecé a tocar guitarra a los 13 años, empecé la música. Súper chiquito. Pero era nomás como pasatiempo, o sea, no era nada profesional ir a decir. Muy chiquito, ahí estás, mira. ¿Cuáles años tenías ahí? Ahí tenía 23, 24, se me hace. Y yo ya hasta los 28 años fue que me dediqué a la música. O sea, de los 13 tocaba la guitarra, pero no era como que quería tomarlo en serio hasta que ya de grande. Pero ¿era un tipo para fiestas infantiles, eventos en familia? Lo hacía nomás en las fiestas familiares. Pues ahí, no, pues el Régulo toca la guitarra, toca ahí la guitarra, toca algo. Y pues, bueno, pues bien, 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 comenzaba ahí. Qué padre. Oigan, y para los que no saben, Régulo Caro es licenciado, ¿eh? Ah, sí. Para respeto, por favor. Licenciado en Administración de Empresas. Pero, ¿esto lo estudiaste porque te gustaba o porque casi, casi tus papás te dijeron, ok, primero me das aquí tu título y ya después te lanzas a la música. No, pues que como te digo, nunca era mi plan de vida dedicarme a la música. Me gustaba la música, componía. Como hobby. Como hobby, exacto. Y pues una cosa llevaba a la otra, pues ahí me invitaron a hacer un proyecto y pues poco a poquito me fui metiendo en la música y hasta aquí dije, pues bueno, ya había terminado mi carrera. Y dije, bueno, pues vamos a intentarle. Entonces, ¿no ejerciste como Administrador de Empresas? No, realmente no. ¿Administrador de Música? Administrador de Música, sí, administrador. Ay, pues qué mejor, qué bonito. Sí, pero sí, ahí tengo mi diploma y mi mamá lo tienen en la pared de la casa. Sí, claro. Oye, ¿pero aplicas estos conocimientos de la carrera con tu carrera musical? Pues, ay, pues quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. ¿Cómo están las finanzas? Sí, quiero pensar que sí. No, pues este, pues no sé, la verdad no creo. No creo. Me dedico más a hacer música ya. Dejo a mi oficina que se encargue de todos los números y todo eso. Claro, es un equipo, se vale. Pero sí, de alguna manera sí debe estar. O sea, ya tengo 12 años en esto, entonces sí me he administrado bien. Sí, muy bien. Vas bien, vas bien. Sí. Oye, platícanos de tus hijas. Tienes dos hijas. A ver. Son dos niñas, Elizabeth y Emilia. La más grande, Elizabeth, pues ella es actriz. Y la más chiquita, pues tiene cuatro años apenas. Qué padre. Eso fue ahora el 14 de febrero, ahí la pasamos en familia. Y sí, la más grande, pues contigo ella tiene sus proyectitos ahí, hace películas, son comerciales, hace de todo. Tenemos un reality familiar también. Sí, sí, sí. Pasamos en mi canal de YouTube. Oye, ya tres temporadas. Ya llevamos tres temporadas y pues algo informal, la verdad. Realmente es algo nomás para divertirnos y pasar el rato. Pero pues la gente parece que le ha gustado. Qué padre, qué interesante. Pues sí, honestamente, porque los niños ahorita ya viven mucho de las redes sociales. Y el que tengan la oportunidad de convivir con ellos a través de eso, pues es muy interesante. Ojo ahí, papás. Sigan el consejo. Ándale. Y aparte para ganar dinero. Sí. Interesante. Oye, ¿cómo fue que a tu hija le empezó a mostrar la actuación? De chiquita, yo me acuerdo, yo me la llevaba a las entrevistas y ahí se comenzaba a agarrar los micrófonos de los reporteros y hacerse entrevistas ya sola. Y a los cinco años empezamos a meter a clases de actuación y de volar a los seis años ya agarró su primer papel en la película. ¡Wow! Ahorita ya está en diez años y ya ha hecho tres películas, ha hecho algunas de estas caricaturas también. No, hombre, pues tu padre orgulloso totalmente. Sí, no, ya le digo, mijita, ya estoy esperando ya para que me mantengas. A ver, el cheque, ¿cuántos años tiene? Ya tiene, ya se pagó su escuela, lo bueno. Ah, no, me tengo que preocupar por la otra, la chiquita. ¡Ay, felicidades! Sí, Regulo, regresando más al tema de la música, ¿qué músico, qué artista te inspiró a ti o te inspira cada día? Pues mira, yo soy de la vieja escuela, yo soy de Sonora y lo que es Sonora y Sinaloa, todas mis raíces son de allí y yo la música que escuchaba pues era la música muy campirana de Sinaloa, pues los tucanes de Tijuana, con los corridos. ¡Uf, la chona tucana! Juan Villarreal, es un grupo también muy famoso, Miguel y Miguel, esa música campirana y luego también después en la prepa por ahí me comenzó a gustar el rock y pues ahí me agarré el rock, entonces como que es polos opuestos, de un extremo al otro extremo son mis influencias musicales. Sí, de hecho, ¿no te gustaría colaborar con alguno de ellos? Pues sí, sí quisieras, mi sueño, ¿cómo es el sueño guajiro? Guau, ¿no? Y lo vas a cumplir, claro que lo vas a cumplir. Estaría padre. Oye, sabemos que tocas la guitarra, ¿tocas algún otro instrumento? No, pues realmente la pura guitarra y realmente el mal uso para componer. Ya. Sé tocar pues los teclados, pero no creas que muy así, pero sí tengo conocimiento, la guitarra sí la toco y eso es la que uso para componer más como... ¿Y te gustaría aprender otro instrumento? ¿Estás a gusto? Pues yo creo que ya me da ya. Dices, así está bien. Sí, así está bien. Mejor les canto con la guitarra. Sí, mejor les canto, sí. No, pues realmente lo que es el bajo, la guitarra, pues sé tocar, los teclados también. Fuera de eso, pues ya nomás, pues todos los sonidos en la computadora pues lo puedes hacer también. Sí, claro. Entonces hay de experimento ahí. Guau. Y aparte de todo eso de la música, tener tu canal de YouTube con tu familia, ¿tienes algún otro tipo de hobby que te guste? Sí, pues es muy conocido en mis redes sociales, mucha gente sabe que me gusta, soy coleccionista de juguetes, juguetes de figuras de acción, no voy a pensar mal. Colecciono figuras de acción, monitos acá de Dragon Ball, de X-Men, Marvel, Spider-Man, todo ese rollo. Ya tengo más de 15 años coleccionando, siempre toda mi vida me ha gustado. ¿Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball Z? En Dragon Ball, pues Goku, Vegeta, todo eso. Claro, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Sí, eso es uno de mis pasatiempos favoritos, la verdad, eso ya tengo muchos años haciéndolo y igual es un gusto que comparto con mi hija también, le gusta también todo ese rollo de la niña. Guau, qué bonito. Entonces eso es mi pasatiempos, más que nada eso y pues la música también. Perfecto. La guitarra y todo. Súper bien. Oye, yo sé que Carla es fanática de tu música y te quería escuchar aquí cantar y toda la cosa. Le da como que pena decirlo a Carla, pero pues así son las cosas. No me da pena, a mí me encantaría que nos dedicaras a una canción. A ver, pues esta que estamos promocionando, el conflicto de quererte un pedacito dice... Tengo un conflicto con quererte, todo por probar tus besos, contigo no tuve suerte, contigo perdí mi tiempo, mientras sufro tú disfrutas. Y yo ahora por tu culpa colecciono sufrimiento. ¡Guau! Ahí está, qué bárbaro, ¿eh? Bien, bien. Sí, gracias. Muy buena canción. Oye, tus próximos proyectos, ¿qué viene para Regulo Caro? Pues ahorita, fíjate, pues como acabamos de lanzar este disco, que apenas lo sacamos ahora a finales de enero, vamos a enfocarnos en, pues, sacarle jugo a estos 22 temas que tenemos. Entonces vamos a trabajar con este disco todo el año. Tienes bastante tarea ahí. Sí, con esta canción, Conflicto de Quererte, que también apenas está sonando aquí en México, aquí en la radio. Y ahorita, pues, mis planes son venir a trabajar para acá, hacer gira por acá, entonces yo creo que ya pronto ya andaremos por aquí. ¿Alguna fecha en Guadalajara para todos los fanáticos tapatíos? Aún no tenemos fecha, pero ya estamos trabajando en eso, entonces esperen ya en mis redes sociales, ahí van a anunciar unas fechas próximas. ¡Tera el pendiente! Sí. Ay, Regulo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, claro que sí. Quererte, ves tu casa, te esperamos muy pronto, vamos a estar pendientes para verte aquí en Guadalajara comiéndonos una torta ahogada. Sí, eso sí. Quedó pendiente, amigo. Sí. Quedó pendiente esa torta ahogada. Muchísimas gracias, Quererte, ves tu casa. Cuando gustes, pues aquí te vienes a echar la platiquita, estuvo bastante a gusto, ¿eh? Claro que sí. Bastante a gusto. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y nos despegue y seguimos con más. Ay, no, ya, se nos acabó el tiempo, ¿qué? ¿Cómo? Me emocioné, discúlpenme. Se nos acabó el tiempo, es que se pasó rápido aquí con Regulo, cara, la platiquita. Ya nos vamos. Ya nos vamos, muchas gracias, que tengan linda tarde. Que estén bien, bye, bye.